Bueno, ha sido el tema de la jornada, la reunión 2 más 2 entre los ministros de Estado de Chile y de Perú. Queremos analizar este encuentro y también sus posibles resultados. Para eso nos acompaña a esta hora aquí en CNN Chile Jimena Fuentes, profesora en Derecho Internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez y también abogada, asesora de este grupo que Chile defendió ante la Haya, la posición chilena. Jimena, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Y bueno, tenemos la incógnita, estamos ya prácticamente 12 horas de iniciada la reunión y todavía no hay resultado. ¿Qué se puede leer de eso también? Bueno, parece que ha sido una reunión difícil en el sentido que ya llevan casi 12 horas para ponerse de acuerdo en cómo implementar el fallo. Así es que supongo que aquí podemos señalar que no se han podido poner de acuerdo o que cada punto ha sido bastante discutido. Ahora, ¿es posible tener tantas expectativas sobre una primera reunión 2 más 2 entre Chile y Perú después de los años que han pasado? Recordemos que el 2007 fue la última y que ahora tenemos este fallo de por medio y estas cosas que implementar. ¿Era fácil? Bueno, yo creo que se puede hacer fácil. Tenemos un mapa, un dibujo, un dibujo hecho por la corte, en el que les señala las partes. Mire, ustedes con buena voluntad, bajo el espíritu de buena vecindad, tienen que medir las coordenadas de ciertos puntos, que son el punto A, que es la milla 80 a la cual llega el paralelo, el punto B, que es donde termina la diagonal en las 200 millas, el punto C, que es donde llega la máxima proyección de Perú más allá de las 200 millas chilenas y también hay que medir el punto en que el paralelo del hito 1 intersecta con el punto de Bajamar. Ok, son cuatro puntos. Para el punto del hito 1 que no está, que está en discusión, que Perú ha puesto en discusión, de ahí en adelante todo falla, digamos el castillo se cae. Hay una cosa que Perú no ha puesto en discusión y no puede poner en discusión, que es el siguiente, que la corte dijo que había un acuerdo tácito en que el paralelo es el límite marítimo entre los dos estados por 80 millas y además la corte señaló cuál es el punto inicial, que era una de las cuestiones que había presentado Perú, ¿verdad? ¿Cuál es el punto inicial? Y Perú tenía una pretensión ahí, decía el punto inicial es este llamado punto 266, que ellos habían medido unilateralmente. Punto de la Concorde. Exacto, y que le llaman punto de la Concorde. La corte fue clarísima, ese no es el punto inicial de la frontera marítima, el punto inicial de la frontera marítima es otro. Entonces parte de esta base la corte dice, bueno, mire, hay un acuerdo en que es el paralelo que pasa por el hito 1, ese es el límite marítimo por 80 millas. Ahora, ¿desde dónde lo contamos las 80 millas? No se cuentan desde el hito 1, se cuentan desde el punto de intersección de ese paralelo cuya coordenada está fijada por ambos estados. O sea, aquí podríamos decir que por lo menos hay un punto en el que haya acuerdo, que es el punto de latitud de ese paralelo, porque lo midieron en el año 68 y 69, que es 18 grados 21.03. No hay duda que ese es la coordenada, por lo menos el punto de latitud. Lo que nos falta medir es el punto de longitud, ¿de qué? Del punto de bajamar de ese paralelo. Entonces no es tan difícil ponerse de acuerdo en eso y señalar, mire, vamos a tener una comisión conjunta, una comisión mixta, formada por peritos geógrafos de ambos países, para medir estos puntos. Ya hemos medido puntos en común en otras oportunidades, medimos el hito 1. Pero aparentemente para Perú es muy importante este triángulo terrestre equivalente a tres canchas de fútbol, que no tiene costa, pero que hoy día hemos escuchado declaraciones fuertísimas de ex ministros diciendo que si Chile no reconoce este punto de concordia como hito fundador, no podemos esperar nada más. Estaremos entrampados en ese punto. Vamos a necesitar recurrir a una explicación de la Corte Internacional, llegar a Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí hay que guardar las proporciones, ¿verdad? A mí me parece totalmente desproporcionado tener una controversia internacional sobre tres hectáreas. Sería un caso único en la historia de las relaciones internacionales en que dos estados no pueden ponerse acuerdos sobre tres hectáreas o que decían ir a una corte internacional por tres hectáreas, porque la verdad es que el costo, ya sabemos que el costo de ir a una corte es tremendo, ¿verdad? En términos no solo monetarios, sino también en términos de tiempo. Bueno, han puesto mucha importancia en eso, pero podemos decir que esto ya es una cosa simbólica para Perú. Eso es playa, eso es arena. No hay ningún recurso económico estratégico en ese lugar. Y además, de acuerdo al fallo de la corte, como tú bien dices, Matilde, si eso fuera peruano, que yo creo que no lo es, y que la práctica también demuestra que no lo es, sería Costa Sécaga, que se llama. Es decir, enfrentaría un mar chileno, porque la corte ya determinó que el límite marítimo es el paralelo que pasa por el hito 1. Y si es un terreno tan poco importante, ¿por qué lo defendemos tanto? A ver, primero, ¿por qué lo cuestiona tanto Perú? Perú lo cuestiona, parece que aquí, por una cuestión simbólica o, tal vez, por una cuestión estratégica, de seguir manteniendo un tema abierto con nosotros. Y a nosotros, de parte de Chile, yo creo que esto es una cuestión de justicia. Hay una cosa que no debemos olvidar. Perú siempre consideró que el punto final de la frontera terrestre era el hito 1. Tanto es así que la ley de Tacna, que fija los límites de la provincia de Tacna, señalaba clarísimo, límite suroeste, es el hito 1. Y nosotros sabemos cuándo cambiaron esa ley. La cambiaron el día después de presentar la demanda. Entonces, al parecer, todo este cuestionamiento sobre el hito 1, y yo estoy convencida de esto, fue una decisión estratégica. Fue para debilitar el paralelo. Porque Perú dice una cosa en su réplica, que es bien interesante. Dice, no puede ser el paralelo del hito 1 el límite marítimo. Porque jamás Perú habría consentido en el paralelo del hito 1. Porque el hito 1 no es el punto final de la frontera terrestre. Porque Perú jamás consentiría en una costa seca. Entonces ya Perú dijo eso. Perú jamás habría consentido en una costa seca. Ahora, la Corte ha decidido que Perú sí consintió en el paralelo del hito 1. Por lo tanto, nosotros con eso tenemos un muy buen argumento para probar que cuando Perú consintió en el paralelo del hito 1, jamás pensó que estaba creando una costa seca, porque en la cabeza tenía la idea, lógica además, de que todo lo que queda al sur del paralelo es chileno. Jimena, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué podríamos esperar de este primer encuentro para cerrar ya esta conversación? Bueno, yo espero que al final de esta jornada, ojalá hoy, no sé si esto se extenderá hasta mañana, pero que tengamos una declaración en la que se señalen que se han puesto de acuerdo en varios puntos. Primero, en cómo vamos a proceder para medir efectivamente las coordenadas de los puntos que hay que medir. Eso también se tiene que traducir en un mapa, en un mapa que es algo más sofisticado que el dibujo que hizo la Corte, ¿verdad? Hay que hacer una cartografía común. Para eso tienen que colaborar las armadas de ambos países. Además, es importante que quede clarísimo qué reglas domésticas, de derecho doméstico, sobre todo normas reglamentarias, que se van a tener que cambiar en uno y en otro país. ¿Van a cambiar la constitución? Claro. Pero también hay otro punto bien importante. La Corte, en la sentencia, señala que Perú se comprometió, tuvo lo que llaman ellos un undertaking, en el sentido de que este mar, que es zona económica exclusiva peruana, se tiene que ejercer como zona económica exclusiva. Y eso es muy importante, porque en la zona económica exclusiva hay libre navegación para terceros estados. Y resulta que hoy día Perú pide autorización previa para poder circular por su zona económica exclusiva. Eso es contrario al derecho internacional. Entonces sería muy bueno tener claridad de que Perú deje de pedir esta autorización previa y permita la libre navegación de embarcaciones de terceros estados, incluidos embarcaciones chilenas. Perfecto. Eso es lo que podríamos esperar. Una reunión que ya lleva, como decíamos, 11 horas y que vamos a tener que comentar mañana, ya no sé si contigo, porque parece que se nos va de vacaciones. Por fin me voy de vacaciones. Muy bien, Jimena. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora nuevamente a analizar otro punto más en este diferendo marítimo que pensábamos ya había terminado. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.